Bueno, buenas, saludos, saludos para todo el público que los observa, estamos aquí con su Francisco y su Combo Fiesta, mañana estaremos inaugurando en la inauguración del Combo Fiesta, mañana los invitamos a todo el público que pueda venir, desde las 11 estaremos acá celebrando lo que es la inauguración del Combo Fiesta, mañana estaremos completos todos y desde ahí empezamos y estaremos completos para siempre ya todos los días, así es de que estaremos haciendo rifas, va a haber de todo señores, comida, gaseosas, vengan a disfrutar, a este lugar estaremos para que ustedes disfruten en este lugar, el día de mañana tenemos la inauguración del Combo Fiesta, los esperamos a todos, saludos para todos de parte del Combo Fiesta. Gracias.